Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestro vídeo de apertura. Somos SerenityMarkets.com de la sesión de hoy, martes 25 de septiembre. A estas horas los futuros europeos apuntan, como podemos ver, está aquí subrayado en azul, a una apertura ligeramente alcista. El DAX V003, el Eurostox 015 y el futuro del IBEX V016%. Los futuros americanos en el Globex prácticamente sin cambios, está aquí también subrayado en azul. El Nasdaq en todo caso baja ligeramente 0,09%. En divisas, ayer fue un día intenso para el euro contra el dólar. Llegó a subir mucho por las palabras de Draghi sobre que la inflación podía estar más fuerte de lo esperado y demás, pero aquí en el gráfico de 4 horas se ve, al final se desinfló. Si lo vemos en gráfico diario, el problema es que le sigue pesando mucho toda esa zona de fuertes resistencias que tienen el entorno de 1,1780-1,18. Ahí le pesa mucho y a pesar de Draghi, pues no ha podido ser. La libra está más o menos plana, dólar contra yen también. Los bonos cayendo con claridad, el boom baja a 0,34, perdón, 34 puntos. Ahí lo tenemos, el gráfico de 4 horas está en un tramo bastante negativo. Y es que presiona mucho, presiona mucho el bono americano que tacita, tacita, cada vez está más alto. No le estamos haciendo mucho caso, pero esta es una rentabilidad bastante inquietante para las bolsas. Casi un 3,10% en este momento. Al final, alto peligro de que se rompa la resistencia del 3%. Tenemos al oro bajando 0,01% y el petróleo, atención, porque sigue reforzándose. Y ya está con una subida hoy de 0,35% en 72,33. 72,33. Ahí lo tenemos, en el gráfico de 4 horas. Y en el gráfico diario, ya llegando a la altura de estos máximos relativos anteriores, donde tiene la resistencia por encima, se puede ir tranquilamente a 80. Como vemos, está realmente fuerte. Ya saben que lo que está descontando el mercado, pues es que Irán no tiene sustitutos y por las sanciones de Estados Unidos, su petróleo se retira del mercado. Y además, ayer la OPEP se negó a subir la producción para ir cubriendo este hueco, como pide Estados Unidos. Le hicieron un buen desplante a Trump, la verdad, ayer la OPEP. En general, el panorama varía poco respecto a ayer. Tenemos un mercado bastante con la mosca detrás de la oreja. Vamos a poner el gráfico del Eurostox, que sigue dentro del canal bajista, como podemos ver en el gráfico diario. Y el mercado, pues eso, pues un poco con la mosca detrás de la oreja, tras el hecho de que China haya anulado las conversaciones que iba a tener con Estados Unidos. Eso se considera bastante negativamente. Hoy, por ejemplo, ha dicho China que es que no se puede negociar con Trump, que te pone el cuchillo en el cuello antes de negociar. Ayer la sesión en Estados Unidos, pues fue floja también. Solamente el Nasdaq se salvó un poco. Los demás, como estamos viendo aquí, pues algo de debilidad. Un gráfico diario se ve más claro. No obstante, pues la tendencia en Estados Unidos sí que sigue siendo totalmente alcista. A ellos también les afectó todo el tema de la guerra comercial y el lío que hay con los sectores del Standard & Poor's 500. Hay que recordar que se han sacado muchos valores del sector de tecnología, como todos los de Internet, y se han colocado en un nuevo sector de comunicaciones extendido, que ahora pasa a tener un peso relevante cuando antes era bastante insignificante. Y el sectorial de tecnología, pues ha perdido casi un 6%, de un 26 a un 20% de ponderación, sobre todo el Standard & Poor's 500. Esto ha provocado bastantes turbulencias, porque los fondos han tenido que adaptarse a todo esto. También vamos a tener bastante prudencia hoy, porque mañana es la reunión de la Reserva Federal y se espera que haya subida de tipos. Lo que no se tiene muy claro es qué previsiones van a hacer para el futuro. Tampoco gusta en Estados Unidos, y hay cierta tensión, la posible dimisión del número 2 de justicia que está investigando sobre el tema de los rusos. El Nikkei, que ayer estuvo cerrado por festivo, hoy ha terminado subiendo 0,29%, y hoy se supone que empiezan negociaciones, entre comillas, sobre temas comerciales entre Japón y Estados Unidos. El mercado lo está mirando todo esto de reojo, porque teme que Japón pueda salir también trasquilado de todas estas cosas, como le ha pasado a otros países. Y en Italia tenemos nuevas declaraciones, la verdad es que es un pitorreo político esto de las declaraciones italianas sobre el presupuesto, cada día sale una cosa totalmente diferente, los bonos están algo tensos, siguen al 2,89% más o menos, aunque hoy es positivo lo que se dice, porque mientras que ayer se decía que el gobierno quería irse al 2,5% de déficit sobre el Producto Interior Bruto, hoy se dice que solamente quieren, solamente entre comillas quedarse en el 1,9%, lo cual está haciendo suponer que la bolsa italiana mejorará algo, pero es que cada día es una cosa, y la verdad es que es un poquito difícil seguirles la pista como suele ser habitual en Italia, aunque nosotros también vamos arreglados con el tema político, y que no nos aclaramos tampoco nunca con nadie. Bueno, gracias y hasta luego.